¿Qué onda señorones? Sean bienvenidos a otro top, así es, dos tops seguidos y en solo dos días, ando bien pinche loco. Pero en fin, con esto llegamos al final de esta travesía de los mejores DLC de Code Zombies. En esta ocasión abarcaremos obviamente los DLC 4, es decir, el último mapa nuevo que tuvo cada juego de Code Zombies y esta vez War of War no estará aquí porque ese juego simplemente tuvo 3 DLCs y no 4 por falta de tiempo. Ya lo saben, aquí estarán incluso Zombies que no fueron hechos por Treyarch para que el video sea más completo, desde Exo Zombies hasta World War 2, así que podemos comenzar con este último top de DLCs. O bueno, la verdad no, porque alerta de spoiler, tengo otro en mente. En fin, comencemos. En el lugar número 6, hasta el frente del escenario, tenemos al último mapa de los Zombies de World War 2, Frozen Down. Este mapa me trae vibras un poco a Ancient Evil por las cuatro armas diferentes que se pueden usar y terminarla recolectando a través de algunos pasos para finalmente despertar al Rey Dios, tener una épica batalla contra él, que por cierto tiene una buena dificultad, y terminar eliminando al Rey Dios de la existencia. Este fue el último mapa lanzado para estos Zombies, como ya lo dije, y fue por eso mismo, por ser el último mapa, que creo que fue bastante subestimado, pues casi nadie le ponía atención a estos Zombies, al menos luego de su segundo DLC, ya este modo Zombies estaba casi que en el olvido. Pero aquí le doy el valor que se merece y puede batallar con varios mapas hechos por Treyarch, la verdad. Puesto 6, Frozen Down. Los Zombies de Advanced Warfare, o como coloquialmente la comunidad los conocemos, los Exo Zombies, no voy a decir que fue un modo Zombies infravalorado, porque la verdad sí está bien feíto. Entre estos cuatro mapas que tuvo, solo hubo uno un poco más allá de lo decente, pero el último mapa la verdad sí estuvo bueno, y ese es Descent. Este mapa fue tan genial que era como un área subterránea de la ciudad, así que cuando estás jugando puedes subir a la cima. El easter egg es muy divertido, y al completarlo termina siendo recompensado con la versión de desbloqueo del director. Tienes que hacer los diferentes easter eggs en los demás mapas, y dentro de lo que nos ofreció Exo Zombies, este mapa es bastante disfrutable, es bastante interesante también. E incluso, si no estabas haciendo el easter egg, te teletransportan a la pelea contra Oz. Y lo que le da el puntazo, es que había una versión mutante de Oz y su versión normal. Así que se puede decir que este mapa fue el que implementó las peleas finales en Zombies. ¿Quién diría que Treyarch no fue el que las implementó por primera vez? En pocas palabras, un gran mapa, gran mapa, en un juego que se caracteriza por tener mapas decentes, y si no son decentes, son malos. Es por esto que dicen, pasó muy desapercibido, y simplemente no le dieron importancia por estar entre un modo Zombies malo. Un triste final para un mapa bueno. Oh sí, nenes, claro que al menos una personita tenía que salir enojada en este top. Y aquí se queda Moon. El DLC 4 y último mapa de Black Ops 1, un juego de Zombies muy increíble, finalizó de una forma a la altura del juego con la destrucción de la Tierra. Eso sí lo acepto. Pero es que Moon es un mapa con un gameplay bien de la V, y más si estamos hablando de su versión de Black Ops 1. Les seré sincero, esta idea de jugar con la gravedad sonaba interesante, pero al menos para mí, al momento de jugar en este mapa, no se me hace tan divertido. Admito que su easter egg es divertido, y la destrucción de la Tierra es simplemente un deleite de ver. Pero mucha gente solo se fija en el easter egg de este mapa, de lo grandioso que es y todo, pero no en el gameplay tan frustrante con el que carga este mapa. Es muy difícil iniciar una partida aquí. Pero por algo está en el puesto 4, no es un mapa malo, porque incluso trajo un arma especial tan buena como la Zap Gun o Wave Gun, ambos nombres funcionan para esta arma especial, que vuelve a los zombies en palomitas. O sea que explotan, no que los vuelva literalmente palomas. Así que Moon no es un mapa malo ni de lejos, pero sí hay una cosa que decir de este mapa, y es que ni siquiera, al menos en mi opinión, este mapa no entraría en una lista de los 10 mejores mapas jamás hechos en zombies. Para mí estaría por ahí en puesto 15 de los casi 50, o no recuerdo si ya hay más de 50 mapas de zombies, y siempre lo diré, Moon sobrevalorado. Ya matenme fans de Zielinski. La primera mención que tenemos es la Bestia del Más Allá, el último DLC de Infinite Warfare, y no entro al top porque no incluyo a Mephistopheles, ya que considero que ese es un mapa aparte, y pues obviamente si incluía a Mephistopheles, este mapa estaría en el top. Considero que la Bestia del Más Allá tiene una estética genial, es genial que tenga el lugar donde tuvo lugar Nightfall, uno de los mapas de Extinction, el modo ese de los alienígenas y no de zombies, jeje, el Ghost saliéndose del paso por innovar un poco con los aliens. Hay otras cosas buenas en este mapa, como la introducción de la Venom, que fue muy divertida de usar en estos zombies, y la pelea contra el jefe es bastante sólida, aunque sea mi pelea menos favorita de Infinite Warfare Zombies, al menos llega a ser divertida. Una de las decepciones más grandes en Call of Duty Zombies, fue Tagder Totten, el último mapa en la temporada de zombies de Black Ops 4, y el que cerraría la historia del hétero original, no estuvo a la altura. Todos queríamos la gran guerra como mapa final, queríamos una guerra a escalas cósmicas nunca antes vistas, pero todo se ve arruinado por el presupuesto que se fue en Black Ops. Aún así, yo por lo menos no estoy tan decepcionado, porque era lo que había, y el final no podía ser de otra forma, o de lo contrario estaría algo raro. Tagder Totten, mención honorífica. Forsaken llega a la posición 3 con la medalla de bronce, y como no, si tenemos la maravillosa arma especial implementada aquí, la Chrysalax, es sin dudas bastante poderosa. Eso sí, en rondas muy altas empieza a opacarse su poder, pero es grandioso el hecho de que podemos pasarla de ser un arma especial cuerpo a cuerpo a un subfusil. Lo mismo, su ambientación está bien, su easter egg también. Eso sí, la pelea final no es muy buena que digamos, así que sería lo único en lo que falla este mapa, porque el resto, este mapa es fabuloso. DLC 4, del mejor modo zombies hasta la fecha sin dudas, Black Ops 3 nos dejó como último mapa, Revelations. Y lo diré yo primero, tenemos la batalla final reciclada de Shadow Sofibul, un aspecto en el que peca mucho este mapa, pero por algo está en el lugar 2. Tenemos el regreso del ciervo apoticón, y ahora sí lo podemos mejorar, también vuelve la Thunder Gun, o sea, las dos armas especiales más poderosas de todo zombies están en un solo mapa para que pueda subir rondas de una forma demencial. Los Ragnaroks, los Illidul Arnis, tenemos muchas cosas que hacen a este mapa bueno, y la definición de este mapa sería divertido y fácil. El easter egg se puede hacer en 20, 15 minutos más o menos, pero eso por supuesto no le quita lo pinche épico y divertido que es este mapa. Revelations, medalla de palta, digo, medalla de plata, puesto 2. Claro que Origins se lleva la corona, todos lo sabían cuando entraron al video. A mi consideración, el mejor mapa, no solo en cuanto a DLC, ni en cuanto a en qué juego salió, ninguna de esas pendejadas, sino me refiero al mejor mapa, ahora sí que de todo Call of Duty Zombies. Y sí, este mapa no fue el más revolucionario, al menos fue de los que más revolucionaron al modo. Tenemos los bastones elementales, un easter egg completamente buenísimo, tenemos también varios desafíos como conseguir los puños, los morteros, llenar las cajitas con almas de zombies que están alrededor de todo el mapa. Nunca vas a quedarte quieto en este mapa, vaya. Y eso sin mencionar a el pinche Panzer que te hará recorrer todo el mapa intentando matarlo. Así que sí, Origins revolucionó lo que sería el modo con sus mecánicas, como el tanque de guerra, que sí en tránsito tuvimos el bus, que es algo similar, pero aquí sí funciona. El gramófono, el escudo, el dron de Maxis, tantas cosas nuevas que hacen que este sea el God del modo zombies y el mejor del S4, sin dudas. Así que bueno señores, espero les haya gustado este videito culero. Recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que me la pueden dejar en los comentarios. También toda la música utilizada estará en la descripción. Gracias por ver y nos vemos. Adiós.